La Fiesta de Santa Teresita Siente el Señor ternura por sus fieles ¿Acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvidará Yo jamás de ti me olvidaré Esta es la experiencia de Teresita Que sabéis que entró muy joven al Carmelo Tenía otras hermanas de sangre Carmelitas Que tuvo que pedir permiso al Santo Padre Tuvieron que acompañarla a sus padres Y Santa Teresita le pasaba una cosa Que puede habernos pasado O puede ser que nos esté pasando Algunos de nosotros Y es que ella Sabía que el Señor la llamaba a ser santa Y quería amar a Cristo Y entregarles toda su vida Pero pensaba Que el camino de la santidad Consistía en lo que ella Tenía que hacer Ella quería ser santa A base de su esfuerzo Quería conseguir la santidad Como solemos decir Ganarse el cielo Ganarse el cielo Y a lo largo de su vida Y de su relación con el Señor Lo que va a descubrir Es algo distinto Va a ir descubriendo La ternura y la misericordia de Dios Y que la respuesta Del ser humano Y su respuesta Solamente tenía que ser una Y es La confianza Santa Teresita Que había perdido muy joven A su madre Se encuentra con estas palabras Como un niño A quien su madre consuela Así os consolare yo Y en Jerusalén Seréis consolados Y a través de la escritura A través de la revelación Del amor de Dios En su palabra Ella va Descubriendo Esta ternura Y esta misericordia de Dios Que es su única esperanza Cuando ella se hace consciente De que no puede ser santa Por sus fuerzas Solo le queda esto La confianza Y nada más Que la confianza Ella en sus escritos En sus cartas Tiene hasta Pues muchos puntos de humor Digamos Le escribe A una de sus hermanas Le dice Creo que el Señor Me está llamando Creo que voy Ya hacia la vida Y creo que es momento De que comparta El caminito Que él me ha revelado Este camino De la confianza Total En la misericordia De Dios Y dice Si cuando llegue Al cielo Me doy cuenta Que mi doctrina Está equivocada Dios me dará permiso Para avisaros Y que nadie más Hable de ella Pero de momento Cree que es cierto Este camino El camino El camino Del total abandono En las manos De Dios El camino De la total confianza Por eso La iglesia Pone en esta fiesta Este evangelio Que hemos escuchado Has escondido Estas cosas A los sabios Y entendidos Y se las has revelado A la gente sencilla Si Padre Así Te ha parecido Mejor Nadie conoce Al Padre Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo Se lo queda revelar Venid Los que estáis Cansados Y agobiados Aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y encontraréis Vuestro descanso Pues esta es La llamada Que nos hace El Señor Pedimos hoy La intercesión De Santa Teresita Que ella Envíe sobre nosotros También esta lluvia De rosas Que fue el signo De su santidad De su llegada Al cielo Que siga haciendo El bien en la tierra Que siga cuidando De la misión De la iglesia Que siga cuidando Del carmelo Y que realmente Nos haga entrar En este caminito En este camino De la pequeñez De la total pequeñez De no creernos Más De lo que somos De no creer Que podemos ganarnos El amor de Dios Sino que solo podemos Confiar En este amor Misericordioso Que Él nos tiene Lo que agrada a Dios Dice Santa Teresita En mi pequeña alma Es que Ame mi pequeñez Y mi pobreza Nosotros Nos odiamos Muchas veces En nuestra pequeñez Y pobreza Nos rebelamos Contra ella Nos pasa como a San Pablo Que el Señor nos dice ¿Hasta cuándo Vas a estar dando Coces contra el aguijón? Nos rebelamos No nos gusta Vernos pequeños Y limitados Pero a nadie Y dice Santa Teresita Lo que agrada a Dios Es que En mi pequeña alma Es que ame Mi pequeñez Y mi pobreza Porque solo el que se descubre Pequeño y pobre Es lo que sigue Es la esperanza ciega Que tengo en su misericordia Solamente el que ha descubierto ya Que para Él es imposible Ganarse la vida eterna Que no puede pagar El precio del rescate Lo único Que le queda Es la misericordia Para el que cree Que todavía puede Para el que cree Que el amor de Dios Es una respuesta A sus buenas obras Pues la misericordia Y la experiencia De la misericordia Puede que le quede Un poco lejos Pidamos al Señor Una vez más Por intercesión de Santa Teresita Señor Danos el don de la fe De esta confianza total Haznos pequeños Haznos niños Totalmente dependientes De su Padre Haznos sencillos Y humildes Haznos amar Nuestra pequeñez Y nuestra pobreza En la relación contigo En la relación con los demás En las dificultades de la vida En la enfermedad En la vejez En nuestras propias Infidelidades Haznos pequeños Señor Para que podamos Ser llevados Al cielo Por Ti Quería decirlo Y se me había olvidado Santa Teresita Le había impresionado El invento del ascensor ¿Cómo puede ser Que una máquina Te ahorre las escaleras Y te suba? Y esto es lo que ella descubre Yo intentaba subir Al cielo Por las escaleras Pero creo que el Señor Me quiere mostrar Un ascensor Este es el ascensor La total Confianza En la misericordia De Dios